Continuamos en Me lo dijo Adela. Ay, así no se puede. Si quieres intensiar, la tienes que ver. No, no, no. Es para intensiar. Está increíble. Bueno, ya estamos de regreso y Gala Montes está con nosotros. Bienvenida, mi querida Gala. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Pues muy contenta de verte otra vez, muy emocionada de poder venir a platicar con ustedes hoy. ¿Cuándo nos vimos la última vez? Nos vimos, ¿qué habrá sido? Como en 2018. En la saga, ajá, ¿en qué fue? Que nos divertimos tanto. En Morelia. Creo que todavía era menor de edad yo. Exacto. Sí, todavía era menor de edad. Que ibas con un sombrero y te veías guapísimo. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Con las estelas del narco, ¿no? Ajá, ajá, sí, 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 sí. Guapísima la Gala, ¿cómo no? Con las estelas, cuando estábamos promocionando las estelas. ¿Y tu playera? Pues mira, mi playera, ves que estoy, bueno, mi mamá es sobreviviente de cáncer y en el mes rosa, pues me toca promoverlo. ¿Promover? Y tenemos esta marca de playeras y lo que queremos es como proyectar lo que es el cáncer de mamá realmente con una imagen, de verdad, de una sobreviviente de cáncer de mamá. Entonces, me la puse, me la tengo que poner, me tengo que poner. ¿Y dónde las venden? Las vendemos en la página de Instagram, porque es un negocio chiquito, o sea, de mi mamá y yo. Y ha sido bastante complejo establecernos en una página, etcétera. Entonces, las vendemos ahí y todo lo que recaudamos se va a focar directamente. Ah, está buenísimo. Yo quiero. Están padrísimas. Ahí les traje algunas. Pero aparte, No las ha censurado Instagram, porque Andrea Legarreta subió, me parece que esta foto, y la censuró Instagram. La censuran. Sí, ¿por qué no censuran? Sí, sí, yo también opino lo mismo. Que se ve un seno. Un pezón, ¿no? Un pezón femenino. El problema es el pezón femenino. Pero es un pezón femenino. Eso es, gracias. Muchas gracias. Mira, aquí están. También se la pueden poner los hombres, pero, o sea, solo traje dos. Y te viene en negro. Se las voy a dar a las muchachas. Y te viene en negro y te viene lo que viene siendo el rosado. El rosado. El rosado. El que sí afecta a los hombres. También ahorita que decías, se afecta a los hombres. Claro. Sí, sí, sí. Afecta a los hombres. Sí. Sí, sí, sí. No discrimina género, no discrimina edad. La paciente más joven de FUCAM, que es la Fundación para Mujeres de Cáncer de Mama más grande de Latinoamérica, es de 16 años. Entonces, bueno, yo creo que como figura pública tengo la responsabilidad de pasarle el mensaje a las chavas que se autoexploren y que lo hagan en octubre. Oye, ¿y cómo fue la historia de tu mamá? Mi mamá se conoció FUCAM y estuvo inscrita ahí desde hace como, no sé qué, habrá sido 10 años atrás. A ella le da cáncer en 2015. Y gracias a una mastografía anual de rutina, logra descubrir que tiene microcalcificaciones, que son unos granitos de sal cancerígenos, que son, o sea, no los puedes detectar con una autoexploración. O sea, si no iba la mastografía. No es una bola. Ajá. Entonces, bueno, le da cáncer de mamá a mi mamá. En 2015 lo erradican y en 2017 vuelve a tener cáncer de mamá, pero esta vez en la otra, en el otro seno, por una bolita que se hizo cancerígena. Era una bolita benigna y de repente se volvió cáncer, le dieron quimios y pues fue un proceso bastante interesante, yo diría. Sí, para decirlo menos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, la verdad. Sí, fue. Pero ahora ya está en remisión y está muy bien y está trabajando. Estamos haciendo esto. Qué padre, la verdad. Tenemos esa responsabilidad después de lo que vivimos. Sí, la verdad que sí. Oye, y acabas de terminar película, una telenovela. Terminé una novela. Terminé una novela, fue mi primer protagónico en Televisa. La terminé en, ¿qué fue? En agosto. Ok. Y ves que andaba en la música. Sí, claro. Me estaba acordando que me dijiste, ¿sabes? Cántanos algo. Y yo, ay, ¿por qué estoy diciendo que soy cantante? Me ponen a cantar. Qué nervio. Pero bueno, ya. Ya voy mejorando eso de los nervios. La pasamos bien en realidad. Sí, sí. Pero la pasamos muy bien. Estuvo súper padre. Sí. Y bueno, me dieron chance de cantar el tema de la novela. Y canté una canción con Joan Sebastián. Bueno, no literalmente, pero hice un featuring con él. Con el máster que tenía ya de una canción. La produjo José Manuel Figueroa. Y bueno, en conjunto con Televisa, obviamente. Y ya, pues muy feliz, muy feliz de estar en esa novela. Oye, ¿y vas a dedicarte más al canto o cómo está la cosa? Pues quisiera hacer las dos. Creo que, o sea, una cosa no está peleada con la otra. Las dos me mueven muchísimo. Quiero hacer teatro. Eso se me antoja mucho. ¿No has hecho? Sí he hecho. OK. Sí he hecho. Hice, hacía obra. Ay, es que estoy nerviosa y empiezo a bla, bla, bla. No estés nerviosa. Mira, aquí están los patitos. Sí, sí, sí. Que te acompaña. Agarra un patito de buena suerte. Son patos de asistencia. Y hacía obras escolares. Entonces iba a las escuelas. También hice musicales como en un teatro bien. Pero ahora ya creo que puedo hacerlo mejor. Creo que puedo hacerlo de una forma más. Pero te interesa teatro musical o otro tipo de teatro. El teatro musical. Lo que sea, ¿no? Pero sobre todo que tenga que ver con la música. Creo que puedo mezclar la actuación con la música. Y eso me interesa mucho. Está padre. Y es que además es interesante que tienes ¿cuántos años de carrera? ¿15? 16. Sí, sí. Y tiene 18. No, tiene 21. Ya, ya no. Eso era la vez pasada que nos vimos. Ya tiene 21. Tiene 21, pero eso sorprende también, ¿no? De repente llega a gala y se sienta aquí a la mesa y como que tiene una personalidad y tiene como una esencia, pues, de una mujer más, este, pues, no sé, más vivida. Como, como. Más hecha, pues. Más madura, más hecha, exacto. Sí. Pues es que ¿cuántos años de carrera? Sí, 16. Eso sí. Es que manda la vida. Sí, conviviendo con gente más grande. Y aparte, la verdad es que siempre he sido como desde muy chiquita un alma vieja. Eso me dice mi mamá y siempre me ha gustado convivir con gente más grande porque siento que se les puede aprender mucho. Y, pues, estar en el medio sí te da cierta madurez, ¿no? Y cierta forma de comportarte ante la sociedad. Exacto. Pero si me conocieron aquí. Ante tu público. Sí, 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 aquí en corto. Oye, Gale, me imagino que tu primer protagónico también te hace crecer muchísimo como actriz, ¿no? Este, ¿por qué cae después de 16 años de carrera el primer protagónico, pues, en tu carrera? Valga la duda. Básicamente, este, ya había protagonizado en otra cadena y ese, 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 ese proyecto no lo vio ni mi mamá porque estuvo en el limbo, en ese momento esa empresa estaba como cambiando de ejecutivos y, bueno, no salió ni, 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 ni en ningún lado. ¿En Telemundo? En Telemundo. Se llamaba Mi Familia Perfecta y ya sabes, yo, no, mi protagónico no lo vio ni mi mamá. Y, este, y después de un tiempo entro a Televisa, después de que yo rechazo estar en el Señor de los Cielos, y, y entro a Televisa, ¿no? Como súper, fue como, como de la nada. Y hago un proyecto con Itatí Cantoral, que fue increíble estar con ella y yo digo que, que, que fue como un buen comienzo para prepararme para el protagónico, ¿no? Es que es una gran actriz. Es una gran actriz. Gran actriz. Gran maestra, gran mujer, gran persona, la verdad. Y, y después llega mi Diseñando tu amor, que, que fue como, ok, ya llegué y ahora qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Después de 16 años de prepararme, ¿cómo se hace? Esto. Claro. Y fue muy interesante porque, bueno, mi mamá no podía acompañarme por la pandemia. Porque siempre va la mamá. Siempre va. Regarla con ella. Es tu manager, ¿no? Es mi manager. Sí, yo, yo. ¿Hoy vino? Sí, ahí está. Siempre está conmigo. Hola, la mamá. Ahí está. Y mi hermana también. Ah, perdón. Andamos como muéganos. Ahí está la mamá. Me encanta hablar en público. Vente. Cuéntanos cómo te sientes. Al otro programa. Otro día vengo. No, no, no. Fue al otro programa. Claro, ahí nos conocimos. Sí, sí, sí. ¿Y verdad, mamá? Sí. Muy bien su trabajo, señor. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Y qué bueno que ya está bien. Muchas gracias también. Muchas gracias. No, al contrario, al contrario. Bienvenida. Gracias. No le gusta. Luego así la paso a hablar en las entrevistas y le... No, ¿verdad? Así se siente. Así se siente. No te preocupes. Ya estuvo. Un momentito. Perdón, fue un momentito. Un inconveniente. Estos accesorios que se pone una... Están bien padres. Están padres, vean. Están padres. A tus órdenes. Y el set está increíble. Déjame decirte que está muy bonito. Lo estaba viendo ahorita y está precioso. Muchas gracias. Dijiste 2015 cuando tu mamá tiene este... Cáncer. Por primera vez. Entonces, también tu edad. O sea, estabas muy chica. Estaba muy chiquita. Tenía 15 años. Y sí fue como un balde de agua fría. Estaba haciendo el Señor de los Cielos justamente. Y tenía que irme a trabajar. Que puedo decir que el trabajo es fenomenal. Porque te saca de la depresión. Te levanta de la cama. De estar llorando. Y... El trabajo salva, de verdad. El trabajo te salva. Y siempre he sido una chava, bueno, una niña, una mujer ahora, ¿no? Pero que le gusta trabajar. Entonces, lo agradecí mucho. Y después, en 2017, hice el protagónico en Telemundo. Entonces, también estaba como entretenida y no tuve tiempo de darme cuenta de lo que realmente estaba pasando. Sí, pero... Y como que sí viviste un poco la disyuntiva de si quedarte con tu mamá o irte a hacer el... Aparte fue en otro país. Fue en Miami. Entonces, sí no sabía qué hacer. Digo, uno por la lana, obviamente. Y otra por... Pues uno tiene que trabajar, ¿no? ¿De qué vives? Pues sí, pues sí. Y otra porque me dijo mi mamá, no, tú vete, yo voy a estar más tranquila si tú estás haciendo lo que te gusta. Y fue cuando me subí al avión y dije, pues bueno, a ver qué pasa. Y pasó todo bien. Y todo estuvo bien. No puede uno controlar esas cosas. Claro. Tienes que soltárselas al universo. Y ahorita pasan cosas increíbles gracias a eso que pasó en ese momento, que fue terrible. Y ahora, la parte musical de Diseñando tu Amor, ¿cómo te ofrecen cantar también la canción principal? Porque eso está padrísimo. Digo, tú eres actriz, también cantas, pero que te ofrezcan cantar la canción principal de una telenovela en la que además eres protagonista, yo creo que, pues no sé, debe ser muy emocionante. Muy emocionante. Pues siempre quise hacer algo así y justamente el productor, que fue Pedro Ortiz de Pinedo, quería hacer una novela que fuera muy tradicional a las anteriores, en donde la protagonista cantaba el tema de la novela, como siempre. Y entonces yo le dije, por favor, yo le insistí, déjame cantar el tema principal, por favor. Y me dijo que sí, e hicimos eso y luego surgió lo de Diseñame, que es la rola de Joan Sebastián, la novela se llamaba Diseñando tu Amor. Casualmente grabamos en el rancho Cuernavaca, que, pues, ¿dónde creen que está en Cuernavaca? Así se llama. Pero, este, y... Luego se hay que aclarar, ¿eh? Se puede sorprender, se puede sorprender. Es que es un, yo digo, es un nombre muy original. ¿Cómo hay Cuernavaca? ¿Cómo le pongo a mi rancho en Cuernavaca? Pues, Cuernavaca. Claro. Rancho Cuernavaca. Y este, y la novela se llamaba Diseñando tu Amor y Diseñame, grabamos en ese rancho, entonces como que todo se empezó a juntar y yo le dije a mi mamá, esto se está dando muy fácil, ¿no? Después de 16 años de trabas y de realmente no encontrar esa oportunidad, yo decía... Qué sospechoso es cuando eso pasa, ¿no? Sí, es como, todo está bien. Pues, ¿por qué me están diciendo que sí, no? Pues, ¿por qué lleva 15 años? No, no, no es fácil. Nada es fácil. Pero de repente el universo ya te empieza como a decir, bueno, basta, ¿no? Y creo que ese fue un momento. Pues, qué padre. ¿Y ahora qué vas a cantar con Marianita? Canté, hice una canción, bueno, yo compuse una canción para La Mexicana y el Güero en la que estuve con Nita Ti. Y esa canción se llama Cuando Me Quieras y, bueno, era el de un personaje que era súper caprichosa y no podía vivir sin un hombre. Entonces yo le quise dar la vuelta a este personaje que no podía vivir sin un hombre para decirle a todas las chavas que... ¿Qué es ese video? Para decirle a todas las chavas que ojalá cuando alguien te quiera no haya otro en su lugar. Pues no es la última opción, ¿no? No es el fin del mundo. Y aparte, pues me di cuenta que me encanta el regional mexicano, entonces fusioné el regional con el género urbano, la compuse yo. Y ahora saco esta rola con Mariana, que Mariana me habla y me dice, me gusta mucho tu voz, yo súper fan de Mariana Cevane. Y te pareces, ¿eh? Sí, en la voz, ¿verdad? Y en la carita. Sí, en la vida. ¿Verdad? En la vida. Sí, y ella anda mucho con su mamá también. Sí. Y grabamos la canción. La quieren mucho, se quieren mucho, sí. Se adora. Eso está increíble. Esa es la mamá de Mariana. Y entonces Mariana me habla y yo así de, ¡ah! O sea, como que ellos, soy súper fan de Mariana. Y le digo, ¿por qué no hacemos el featuring de esta canción? Y le hacemos versión salsa. Y le hicimos versión salsa, que es la que saqué con Mariana. Este es el video oficial. Este es el video. Y ya está en plataforma. Ya, ya, ya. Desde hace como año y medio se lo produjimos mi mamá y yo. Un ratito más. Unos cuantos kilos menos, ¿verdad? Estás bien delgadita. Sí, ahí sí. Y aquí. Gracias. Muchas gracias. Esto pasa cuando uno se despiente. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, siempre te ves y dices, me veía mejor. Pero lo que solo es que eso pensabas también cuando viste hace dos meses. Sí, es verdad. O sea, eso es la verdad. Es verdad, es verdad. Bueno, pero hay cosas más importantes. Y esta es la que. Mucho más. Sí. Y ahí está con Mariana. Y resultó sancional. Este es la CIPOES ya de CP en la zona industrial. Sí se parece. Este es México. De hecho, grabamos la canción y Guido, que es el productor de la canción y también compositor de la canción, este, ponía los speakers, las bocinas, y decía, a ver, ¿quién es Gale y quién es Mariana? A nuestras mamás. Y se confundían. ¿No me digas? ¿Con la voz? Ajá. Sí, 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 porque sí tenemos la voz parecida. Y que se confunda la mamá, que la mamá no se confunda. Sí, no, siempre sabe. Como el concurso especial, lo que vean las piernas, ¿no? Los piecitos de los niños. Exacto, exacto. ¿Y qué te gusta más, actuar o cantar? Híjole, las dos me gustan mucho, mucho. Por eso quisiera hacer teatro musical. Como para mezclar las dos. No podría elegir alguna. Ambas me hacen sentirme viva. Me encanta. Y ahorita... Además, tienes muchos años por delante para hacer de las dos. ¿Ya te veintiuno? Veintiuno años. Yo me siento chiquito, veintiuno sí es... Ay, ya, cállate, Jimmy. Ay, cállate. Yo tengo que ser chiquito siempre. Ya, por favor. Es el niño, Jimmy. Y quince años de carrera. Son todos. Son todos, sí. ¿Y tienes planes ya para hacer teatro musical o todavía no? Todavía no. Bueno, gracias a las novelas que he hecho, he podido conocer a gente más importante, ¿no? ¿Verdad? Mira, ahorita, mira con quiénes estoy. Y conocí a Alex Gou. Entonces... Muy bien. Audiciones de mentiras. Ay, no. Entonces, justo me dijo, me dijo hace poco, ¿qué onda? Ya acabaste de chambear. Y yo, sí, ya acabé, ya acabé. Estoy desempleada. ¿Qué onda? ¿Qué hora? Entonces, espero que... Ah, estaría padre, ¿no? Que se arme. Sí, estaría padre. Estaría muy feliz. Oye, y en la telenovela, ¿quién más estuvo? En la novela... El elenco. El protagonista era Juan Diego Covarrubias. Estuvo María Sorte. Uy, qué mujer. Una gran persona. Guau. Una gran actriz. Pepe Lías estuvo también. Guapo. José Lías Moreno, un gran maestro. ¿Quién más? ¿Quién más? Sergio Goy también estuvo. Sergio Goy. Ajá. Que no trabajaba desde que criticó a Yalitza. Mira, ya agarró. Ya agarró. Ya lo hizo Noé. Ya trabajó, sí, sí, sí. Bajo perfil. Ya pasó. Ya, qué bueno. Sí, ay, mi tío. No está nominado un Oscar ni nada. Este... ¿Y quién más estaba? ¿Tu tío? No, no es mi tío. Ah, un decir. Ah, sí. Un decir. Ah, mi tío. O sea, como yo era tu tío. Exacto, exacto, exacto. ¿Y ustedes qué? Están hablando mal de mi tío, ¿eh? Sí, yo también lo escuché. No, 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 este no, no es mi tío. Pero, ¿quién más estuvo? Bueno, Juan Diego, estuvo Daniela Álvarez, Ana Belena, que es una actriz de TV Azteca. Muchas mujeres, ¿no? Muchas mujeres. Era una novela con un elenco femenino importante y hablaba mucho del empoderamiento de la mujer. Era la historia de una chava que vivía en un pueblo y de repente se le moría el papá y entonces venía a la ciudad con el sueño de diseñar modas, de volverse diseñadora y pues se enamoraba, ¿no? En el camino también. Y ya, eso fue muy bonito, la verdad. Con un final feliz. Con un final feliz, una boda. Pues sí. Una boda. ¿Qué más hubo? O sea, te pusiste vestido de novia. Ya me he puesto vestido cuatro veces. ¿De veras? Sí. Ah, mira. De ella. Y a sus veintiuno. Sí, a sus veintiuno. A sus veintiuno. El primero fue a los diecinueve. Ah, mira. En la que hice con Itati, me casé dos veces. ¿A dos veces? Dos veces. Dos veces. Bien. Estuvo padre. Es padre como que jugar a que te casas. Nada más jugar. Está más padre jugar que a que te casas. Sí, sí, sí. Yo sé, yo sé, yo sé. ¿Y tienes novio? No tengo novio. Miren, muchachos. No tengo novio. Sí, no. Aquí todos. Aquí. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Aquí todos tienen novio. Todos tienen novio. Todos tienen novio aquí. A mí, ¿vas? El Jerry no tiene novia. Ah, ya está. Uy, Jerry es la sensación verde. Siempre es la sensación el Jerry. Que si sus bíceps. Exacto, exacto. ¿Qué más planes? Pues mira, ahorita estoy. Disco o no disco. Quiero sacar un disco. Oye, ¿no vas a entrarle a la serie de Gloria Trevió? ¿Cómo está la cosa? Pues estoy en eso. Estoy en eso, en el casting. Estoy preparándolo. Y yo, feliz. O sea, creo que sería un personaje súper interesante de interpretar. Súper complejo y retador. Tiene una dualidad que como actriz puede ser algo bastante importante para mí. Y bueno, obviamente, es una gran, gran, gran historia. Es una gran oportunidad. Y estoy, estoy casteando para hacer algo. Ay, qué padre. Yo ayer estaba leyendo una nota que justamente van a hacer casting. Creo que dos mil mujeres para interpretar a Gloria. ¿Dos mil? Dos mil. Híjole. ¿Produce Carla Estrada? Ay, no más. Sí. Sí, ¿verdad? Es Carla Estrada. Sí, sí, es Carla. Híjole, sí, está cañón. Sí, sí. La chava que la hizo en la película. Es fenomenal. Qué barba. Es impresionante. Es impresionante. También él también es maravilloso. Él también. También es maravilloso. Sí, sí, sí. Sí, como que lo estuvieron muy bien, la verdad. Y la película es muy buena. Sí. Está muy bien hecha también. Sí, sí es buena la película, la verdad. O sea, son de esas que ves como por no dejar. Pues el guión es de Sabina Bergman. Sabina, ¿no? Es que empezaron a trabajar juntas hasta donde entiendo Gloria y Sabina. Y luego creo que algo no le gustó a Gloria. Hubo un desacuerdo. Hubo un desacuerdo y entonces ya la terminó Sabina. Ah, ¿en serio? Y no sé hasta qué punto a Gloria acabó de gustarle o no. Pero esta, pues, es con Gloria, ¿no? Es con toda la anuencia de Gloria, ¿no? Sí. Entiendo. Sí, sí, sí. Ella va a supervisar. Sí, 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 sí. Supongo, no sé, la verdad. Yo no me estoy haciendo casting. Ok, ok. Yo no estoy haciendo casting. Mucho, mamá. No sé mucho. Oye, ¿y nos vas a cantar o qué? Sí. Sí. Sí, les canto. ¿Cuál qué, cómo? Porque es lunes, se necesita. La de Cuando Me Quieras, la de Mariana. Ok, ¿traemos pista o qué traemos? Ah, si traemos, ya no sabía. No, creo. No, es a capela, mana, porque si no, nos bajan del Facebook. Ok, ok, está bien. ¿Y si con el pezón este no? ¿No, verdad? Pues vamos a ver, hay que retar al sistema y ya que superen el pezón. Pues sí, ya. Sincera, superen el pezón. Pero no es un pezón de hombre ahí, todo peludo, que no le hace nada. De una mujer, no. No, y aparte sobre este tema, ¿no? Claro, es una playera, es una foto. Sí, no, o sea, a mí me han mandado avisos así de, este, otra más y te cancelamos tu cuenta de Instagram. Y yo, no. Entonces, la subo, la subo censurada, pero sí, sí me da coraje. Por la playera. Free the nipple. Sí. Free the nipple. Free the nipple. Sí, sí. Bueno, ahí les voy a contar. Oye, ¿no estás en la máscara? En la máscara, justo ayer me empezaron a llegar un chorro. ¿Hiciste como carita de qué? De repente, no, 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 de repente me llega en Twitter, me llega una, como un banner de notificaciones, y te están llegando muchas notificaciones y yo. Sí, de que estabas en la máscara. Pero no estoy, ¿a qué hora? No sé. ¿A qué hora? ¿Quién sabe? Y resulta que sí estás, Gala. De veras, de veras que no, me encantaría. Y me parece, me puse a ver el programa, obviamente, y dije, guau, qué cosa, me encantaría. No sé quién produzca el programa, pero por favor, aquí estoy. Para la próxima temporada, estoy desempleada, señores, por favor. Bueno, que nos cante Gala, pide la gente. Ok, aquí voy, otra vez. Bien. Yo te juro que no eres un capricho. Yo, cada vez que te siento conmigo, tengo ganas de bailar. El tequila me ahoga las penas, siento un fuego que me quema. ¿Por qué no entiendes que conmigo esto es amor de verdad? Y si mañana todos se enteran, que me importa que lo sepan. Porque así la vida es buena, cuando es amor de verdad. Que sepan que yo a ti te quiero, yo no lo voy a negar, no. Que sepan que por ti me muero, no me lo voy a callar. Yo seguiré intentándolo, sintiéndolo, buscándolo. Hasta el día que tú me quieras, no me canso de esperar. Yo seguiré intentándolo, sintiéndolo, buscándolo. Ojalá cuando me quieras, no haya otro en tu lugar. ¡Vámonos! Y sí, sinceramente. Y sí, ¿eh? Saludos con sus moños. Piénsatelo bien, ¿eh? Saludos, ¿mandaste saludos cordiales a alguien con esta canción? Algunos, algunos. A varios. Yo también. Saludos cordiales. Saludos cordiales. Saludos cordiales. ¡Súper gala! Este... Oye, Gala, pero entonces, ¿esta rola la escribiste tú también? Sí. ¡Qué cool! Sí, sí, le escribí yo. Le escribí para el personaje que estaba haciendo, que te digo que se enamoraba de un chavo que era gay. Entonces, pero se aferraba a cañón, se aferraba a cañón. Entonces, yo dije, no, una no se puede aferrar así y pasar sobre una misma, ¿no? Por un hombre. Por eso le escribí y luego justo conocí a una persona y le quedó el saco perfecto. ¡Paso! Sí, sí, sí. Y a todos, ¿eh? ¿Verdad? Es como una canción que me gusta. Cada vez que la canto, digo, me gusta mucho. ¡Qué belleza, Gala! Dicen. ¡Qué bonito cantas! Y sí se parece la voz a la de Mariana. ¡Mucho! Sí, sí, sí se parece. ¡Mucho! ¡Un ronquito! ¡Me volteé así! Sí, sí, sí. Que voy a ver como en tipo la voz. Este... Oye, pues, entonces, próximamente, pues, hay que verte y escucharte por lo pronto en todas las plataformas. Por favor. Eso lo vamos a hacer. Voy a trabajar en un disco. Es lo que quisiera hacer. Porque tienes muchas reproducciones en Spotify. O sea, le iría muy bien a un disco también. Me encantaría. De verdad, no sabes cómo me encantaría. Solo que... Pues, es complicado. No tengo disquera. Mi disquera somos mi mamá y yo. Y mi hermana. Con una mamá basta, ¿eh? Con una mamá basta, ¿eh? Sí, sí. No, pues, los videos los hemos hecho ella y yo. Así de, mamá, maquillame. Mamá, ayúdame con la luz aquí. Qué padre. Qué padre. Y aparte, qué padre que estén tan juntas, ¿no? Sí. Es muy padre. Es muy padre. Es muy padre. Es una bendición tener a tu mamá al lado. Tener una guía, sobre todo. Que te va diciendo por dónde. Porque de repente estás chiquita y entonces empiezas a crecer y la gente te empieza a decir cosas y te desubicas. Y siempre llego a mi casa y le digo, mamá, ¿qué está pasando esto? Y ya, le pone otra vez en los chakras alineados. Pues sí. Muy bien. Bravo. Muchas gracias. Bravo. Gracias por la invitación. Gracias, Gala. Qué bonita estás y qué talentosa eres. Y te va a ir muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Que no se les olvide, por favor, que es el mes rosa. No. El mes rosa es todo el año. En línea, en Instagram o en dónde. Se llama CNG en la piel de la página. Pero de ahí en fuera, conozcan FUKAM. FUKAM es una fundación para mujeres de cáncer de mamá. FUKAM.org.mx. Autoexplórense y háganse la mastografía. Y es también padre las camisetas. Compren camisetas. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos mañana a 9 de la mañana. Comenzamos a escucharnos a las 10 de la mañana. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.